El gobierno nacional a través del Ministerio de Turismo y con el aporte del municipio de Otavalo impulsan el proyecto del Parque del Lago San Pablo, que consiste en la rehabilitación arquitectónica y paisajista del Muelle Chicapán y sus alrededores. Este proyecto ahorita se encuentra en el momento ya de la parte final de la realización de la consultoría en la cual el Ministerio de Turismo realizó una contratación al SECOP, el servicio de contratación de obras para definir todo lo que significaría toda la parte estructural, arquitectónica, de ingeniería. Ricardo Andrade, director de Desarrollo Económico Local y Turismo, informó que el aporte del municipio consiste en la dotación del terreno, que incluyen los Muelles de Chicapán y el Bar Costa Azul, además de 200 mil dólares que constan en el presupuesto del presente año. El financiamiento por parte del Gobierno Autónomo Centralizado Municipal del Cantón Otavalo dentro de la parte presupuestaria está de 200 mil dólares y adicionalmente la entrega de 3.98 hectáreas. También la facilitación hemos estado facilitando desde el punto de vista de la parte técnica. El resto ya es un tema que le compete al Ministerio de Turismo y obviamente a la Presidencia de la República para el tema de la asignación de fondos y la ejecución del proyecto. Andrade indicó que se estima que el Gobierno Nacional invertirá alrededor de un millón de dólares para la ejecución de la primera etapa del proyecto. Bueno, ahorita tocaría verlo. Bueno, en principio el proyecto estaba considerado en un presupuesto de aproximadamente 3 millones de dólares, posteriormente estuvo en 2 millones de dólares y la última formación, producto de la crisis económica, sería en una primera etapa de un millón de dólares. Adicionalmente, Andrade mencionó que con esta iniciativa se recuperará dos bienes patrimoniales relevantes en la historia de Otavalo. La Casa de la Familia Echeverría y el Muelle Costa Azul, como se le denomina, están considerados dentro del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural como bienes patrimoniales. Entonces, ahí lo que se va a hacer es una remodelación, una rehabilitación de estos dos componentes patrimoniales y luego viene internamente ya algunos otros tipos de conceptos como temas de parqueaderos, caminerías, sitios para avistamiento, muelles y todo ese tipo de cosas. Se espera que en estos meses se culmine la consultoría para que el Ministerio de Turismo inicie con la ejecución y crear un espacio atractivo para el turismo nacional e internacional con la finalidad de dinamizar la economía de los habitantes del sector. Este lugar, esta rehabilitación, el proyecto del Parque del Lago San Pablo va a encaminar para que sea parte de los trayectos turísticos que se va a hacer en la ciudad y es un atractivo turístico que lo vamos efectivamente a promocionar. Con cámaras de Dimafla para TVN Canal, Elía en España.